Soy el heroico Colegio Militar. Mi historia ha sido escrita por aquellos que han forjado su espíritu dentro de mis muros. Soy la suma de las historias de hombres leales y entregados a la defensa de la patria y sus instituciones. Corría el año de 1913. El clima político y social era incierto. En las entrañas de la ciudad capital, con el despuntar del alba, el domingo 9 de febrero, el presidente Francisco I. Madero, quien se encontraba descansando en sus aposentos oficiales, fue informado de que un grupo de detractores, encabezados por los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, se sublevaban en contra del gobierno legalmente constituido, consumando así el cuartelazo. Ante este escenario, el primer mandatario se preparó de manera valiente y con una visión de hombre de Estado, frente a la situación difícil que le esperaba. Mientras tanto, mis hijos, aguerridos cadetes, en mis muros se preparaban para retirarse a su descanso dominical. Cuando fueron sorprendidos por el toque de reunión, para formar por compañías y organizar las unidades. En ese momento, el prócer de la democracia, quien aparecía refulgente, montado en su caballo-tordillo, para hacer frente a los insurrectos de la patria, se dirigió a los cadetes para darles un mensaje imperante y de fortaleza. Jóvenes cadetes, unos pocos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublemado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el punto honoroso general Lauro Villar, comandante de la guarnición. Y el Palacio Nacional está en poder de tropas leales. Ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a acompañarme hasta Palacio de Honor en columna, para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidientes y disleales. Después de este llamado tan emotivo, creció un remolino de emociones en cada uno de los cadetes, quienes después de armarse, se mostraron dispuestos para entrar en combate y ofrendar su vida, en caso de ser preciso, en defensa de la soberanía. Se organizaron dos columnas al lado del presidente Madero, con el fin de romper marcha por la rampa y alcanzar Palacio Nacional para restablecer el orden institucional. Emprendida la marcha, a lo largo del trayecto, los cadetes resistieron estoicamente en los embates de los insurrectos, protegiendo en todo momento la vida del egregio de la democracia. Durante este acompañamiento, el pueblo se unió con los cadetes para preservar la seguridad del presidente y del orden constitucional. Este hecho de gran trascendencia representa una hazaña épica del heroico colegio militar y una clara muestra de cariño del pueblo, quienes inspirados por el cumplimiento del deber, por los valores éticos y por la lealtad a los principios morales, se sacrificaron por la defensa de las instituciones y por el honor de México. sean tan amables de ponerse de pie se les invita a entonar el himno del heroico colegio militar y se les invita a un gran trascendencia y por la lealtad a los ciudadanos y por la lealtad a los ciudadanos y por la lealtad a los ciudadanos. ¡Gracias! 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 En el marco de esta ceremonia conmemorativa, una compañía de cadetes del heroico colegio militar realizará una salva de fusilería. ¡Va! ¡Va! ¡Nor! Medio flanco derecho Posición, tirador de pie ¡Quitor! ¡Seguro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yo! ¡Aputar! ¡Yo! ¡Juego! ¡Yo! ¡Rentirador! ¡Yo! ¡Con el seguro! ¡El control! ¡Yo! Medio flanco izquierdo ¡Yo! ¡Color! ¡Door! ¡Door! Finaliza esta ceremonia con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremos de las Fuerzas Armadas! ¡Se les invita a entonar nuestro himno nacional! La orden del himno inclusiva También es una nueva ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! El presidente de la república se dirige a las escoltas de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Se agradece la asistencia del presidente de la república, así como de nuestros invitados a esta significativa ceremonia. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.